La actividad se llama La Uni Hace Arte en la Tintorería y tiene que ver con una propuesta que desarrollamos con todos los profesores que integran los cursos y talleres del departamento y que apuntan por una parte a mostrar las distintas actividades, producciones que se han concretado en el ciclo lectivo 16 y en este sentido va a haber presentaciones de los talleres de grabado, de cerámica escultórica, de fotografía, de mosaico. Por otra parte va a haber talleres a los cuales la gente puede ir a participar. Va a haber un taller de grabado que se va a coordinar el lunes, un taller que tiene que ver con cerámica escultórica que se va a concretar el martes, un taller que tiene que ver con el mosaico que se va a concretar el miércoles. El jueves a la parte de la presentación teatral va a estar la invitación a participar de unos espacios de talleres teatrales y el viernes va a ser el momento de la participación de quienes han formado parte de los cursos de perfeccionamiento en piano y música de cámara. Todos los días van a estar estos espacios, van a estar coordinados por los distintos docentes del departamento y la invitación es abierta a que participen todos los días entre lunes y viernes 20 y 24, entre las 19 y las 21 horas.